Bueno chicos, aquí está la pareja Delta Está en el ratito en el que están fuera El pequeñito antifaz está dentro y vamos a hacer la prueba Ya cuatro días dentro ¿No quieres que le saque, Ganesa? ¿No le sacó? ¿Se va a poner farruco? ¿Tú qué dices? Malva, le saco Si sería mejor que estuvieseis todos ¿Te vas a portar bien antifaz? ¿De verdad me lo dices? Madre mía, qué mesa ¿Te vas a portar bien? Venga, vamos a probar Por favor, no te pelees Porque si no, alguna vez te voy a hacer la 13-14 Te vas a quedar dentro A ver cómo reacciona Coqui, sale Los otros están ahí arriba Va a obligiar a la jaula de arriba Venga, pues lo veis No Antifaz Antifaz Te encierro, eh Venga, cantar un poco Y a la malva no se la jinca Que es tu madre Te puso en un huevo De una forma o de otra es tu madre Te volvió a encerrar antifaz Antifaz, déjalos en paz No tienes por qué estar ahí No seas maluco ¿Vale? Vamos a poder estar así bien ¿Queréis que recite un poco? No me entré al boloto En la desfastate del cántico De los acontecimientos Le dije al señor juez No le miento Yo no tuve la culpa de nada Esta tierra estaba rota cuando llegué Yo nací en 1971 Yo no soy todas esas cosas Que dicen de mí Sí, hablo con mis canarios Claro, naturalmente De una forma o de otra Nos comunicamos Les deje comer Les cambio el agua Les aseo la jaula ¿Saben quién soy? Tendríamos que tener Algún tipo de interacción Y estos canarios Estos canarios No hablan de relojes de arena Hablan de relojes digitales Y teléfonos móviles No cuentan entre ellos Es más Todos los animales Pueden hablar entre ellos Me he dado cuenta Que mis canarios Se ponen a cantar Cuando hay animales En personas En las casas de las personas Que están en mis handouts Bueno, ya Estáis arreglados ¿Lo ves como no pasa nada? Te vas a portar bien ¿Verdad? Claro Si es para que tú también Estés fuera Casi sabe A Vanessa no le gusta A Vanessa no le gusta A Vanessa no le gusta Antifaz Tranquilo, eh Tranquilo, Antifaz Te queda encerrarte, eh Y encerrarte posiblemente Ya para dentro de mucho tiempo Ya va Ya va Ya estás Malo Eres malo Malvajío No le oyes Está asustado Tú eres más joven Estás más fuerte Es como si yo De joven Me quiero pegar Con mi padre Claro Le gano yo, tío Ya sé que la veteranía Es un rango Y hablando de la edad No puede ser un rango La veteranía Porque siempre Se va moviendo En el tiempo La edad de uno Y la de otro Pero tendrás que asumir Que somos manadas Es como si tú te pones De buenas a primeras Y te me subes a la parra ¿Entiendes? Vale ¿Qué tal está afuera? Mejor que dentro ¿Verdad? Hasta luego, señor Mira, ha venido a alguien ¿Vas a hacer una pelea? Ha venido a ganesas Quiere pelear No os pedáis, por favor Pues ya lo sabéis En cuanto Por error Uno entre a la jaula El antifaz Entra a la jaula Porque los otros dos Pueden estar fuera Entonces que con la madre Tampoco puedes estar fuera Pero ya está hecho el nido La idea era Es que Si es que yo creo No lo entendía muy bien Pero yo creo que En vuestro lugar Sois territoriales Como el colibrí O como Como ese rojo Que sale Que no me acuerdo Como se llama No, pero Por favor Consecuentemente Adelante de los acontecimientos Tendríamos que estar En el momento más cierto Si de una forma o de otra Le dije No, no le miento Consecuentemente Le digo Está cierto Y déjame la eternidad Para que tenga un montón De tiempo Para poder el mundo cambiar Y él me dijo No te va a servir de nada Y yo le dije Ya, ya, tú dame la eternidad Y él me dijo No te va a servir de nada Y yo le dije Dame la eternidad Y de repente Cuando me quise dar cuenta Estaba en la eternidad Y se había parado todo Y dijo Yo como hago este rompecabezas Para que todos tengan de todo Como de una forma o de otra Aunque mi mente no se sofoca Si tengo todo el tiempo del mundo Y si ni siquiera tengo ropa Voy desnudo Y lo mismo que apreciar Y digo Bueno, eso no para nada Vas aquí A donde A donde la tienda esta Estará detenido el tiempo Podrás abrir la puerta Salario comercial Entras, te pones algo Cojos el primer coche que veas Aprendes a volar el navío Estudias las cosas Las construcciones Te lo inventas todo La buscas Detienes el tiempo Y te pones allí Y luego la dirección Te lo digo que no te miento Que lo hice por ti Mi niña bien Y por el momento cierto En el cual toda la gente Tuviese de todo Mira, mira, mira No os peguéis Yo voy a cortar el vídeo Y sé que va a haber trifulcas Antifaz De ti depende De ti depende, campeón Y en la mesa Portaros bien también Vosotros dos Ya sé Le tengo que guardar Pero me han preguntado En el canal Ya muchas veces Que qué tal está el pequeño Que se sigue agresivo Sí No se quieren juntar Ya no pueden estar En el palito Los tres tomando el sol Están enfadados Se han peleado Y tienen una cosa Enfadados Y yo no me quise dar cuenta De que era el mejor soldado Pero más allá del cántico De mis acontecimientos Ha venido una taladradora Ahí a taladrar el suelo Y no es mi consuelo Ni en el desfarto De mi desesperación Pero lo de esa de mi canción Que siempre que empiezan Las obras en mi casa Si me traje la vida En el acontecimiento Y el tormento Se lo dije Niña hermosa Si sabe usted Que me la miento A cuento de que viene Tanta alimentación Venga regálame la eternidad Y dígame usted Una vez por todas Que de mi nunca se va a cansar Dígame que me regalarán Flor de esa incertidumbre Que me pondré en la cumbre Que en el consecuente lance De los acontecimientos Le diría al momento cierto Que estamos en lo correcto Bien hubiera olido El momento prometido Estos canarios Que están en mi casa Son los más lindos De toda la comarca Bien los sabe La barca de mi Venga Chicos No puedo grabar vídeos Tengo que recoger la ropa Tengo que recoger la cocina No puedo grabar vídeos En un lío aquí Joder macho Parece un piso de estudiantes Ay que malito está Raúl Si están mal los aves Tío Ya Pero a lo mejor Me puede salvar Yo siempre digo ¿Qué decís vosotros? Canaritos Tengo salvación ¿Me iluminaré algún día? Canaritos ¿Qué decís vosotros? ¿Vais a atacar otra vez? ¿Verdad? Antifax acercado Antifax acercado Porque quiero otro ataque Quiero otra lucha en el aire No lleguéis a la sangre Por favor Como vea un poquito de sangre ¿Vale? Podéis hacer eso Marcaciones Os marcáis Mira Vanessa Está nervioso Tío No la veis a Malva Por favor Os está diciendo Malva Que esté quieto ¿Aquí ya no hay este caso a la malaraza? Venga hombre Venga ¿Pero de qué estamos hablando? Me estáis vacilando Los canarios que se quieren liar aquí V de vendetta Cuéntame traitorieta Díganme las irracionales De qué manera el mayor sintiente En esta realidad se podría quedar Cantico de mi incoherencia Tengan ustedes un poco más de paciencia Si más que por el tiempo En el que hubiera perdido El consenso del texto Fue porque el hilo del pretexto Se puso justo a puesto En el verso del anverso Que escribí en el reverso Del texto Del contexto Dios lo sabe Que me repite la rima No voy a decir Pero son tantas las probabilidades Entre combinaciones de palabras Y frases resultantes Que a veces me siento el mejor cantante Me quedo enterado con mis libros Una eternidad Y lo sabéis Y mis libros Hablan de todo esto Y ahora se ha abierto La caja de Pandora Porque me la dio Tía la adoradora La exploradora Y llena la caja de Pandora No peguéis No peguéis Canario y todo No os tenía que haber soltado Así una mala idea Así una mala idea Entonces aquí está ahora Estaba asustado Vanessa Que era el macho alfa Pero se ha quedado un poco Porque ya el otro macho También le quitó Le quitó potestad la casa Malva y Vanessa Están muy bien fuera Pero yo les saco de vez en cuando Pero quería tenerlos juntos Pero me había preguntado ¿Qué tal está el pequeño? ¿Están menos agresivos? Está menos agresivo Sí, pero no pueden estar juntos O sea, ya no sufre estrés Ya no sufre estrés Cuando Cuando está en la jaula Cuando les suelto Ya no está todo el rato Picoteando la jaula de los otros Como intentándoles atacar Me gustaría pensar Que todo va bien Pero de una forma o de otra La realidad dual del acontecimiento En el cual les digo No siento, lamento Hubiera acontecido El pretérito imperfecto Del pretérito Con perfecto Lo que les digo Amar en el acontecimiento Lo cual En el cual Vistiese todo Y lamento Le dijese al supuesto tiempo Véngame a buscarme En realidad dual De los acontecimientos Y dígame Que no estoy en lo cierto ¿Quién dice que miento? Hubiera valido El temperamento Incoherente del lamento Haber presentido Todo ese tiempo Lo que hubiera valido Por el maldecido del tiempo Si no te lo quise decir Niña hermosa Que te trataría Como una diosa Incoherentemente Se lo digo Diferente Bueno Yo la he liado Haré una segunda parte De este vídeo Alguna vez Cuando esté Porque yo ahora Tengo un follón Porque tendría que Haberme puesto a limpiar Es un follón ¿Verdad Ganesa? Me lo has avisado Que no la abriese Que no la abriese Me lo has avisado Me lo has dicho tú Ganesa Si me lo has dicho No abra Raúl Que está la trasladora Ahí fuera Y que están los nervios Muy caldeados Que el tiempo Está muy raro No le abra a Raúl Que este no se mete En la jaula Hasta Navidad Si me lo has avisado Y en cuanto estéis solos Yo sé que va a hacer La persecución De... 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 Este... Si me lo has avisado Mano, cobertará La dora La dora Mano, dioraltiadora Las peraderas Dice contar El cántico De los acontecimientos Gracias. Esto es muy interesante. Están como perros ladrando, rabiosos. Ganesa, tú también. Le hemos dejado suelto, ¿vale? A ver si te voy a encerrar a ti. Que no, Ganesa, no te voy a encerrar, pero no vayas a por él. Déjale que es el pequeño, tú sabes más de la vida. ¡Macho, cómo le hay que explicar! Tío, portaros bien, macho, no os peguéis, si es tan sencillo. Tú ahí, el otro ahí, tenéis comida, tenéis salpiste, brócoli, manzana, lechuga, agua, vitaminas, piedritas, tenéis pasta de canario, tenéis caña. Se ha roto la paz. Se ha roto la paz en esta casa. Se lo digo que no es de guasa. Que se percibiera en el lance del tormento que no me vendía la pena tanto lamento. Lo siento, de verdad, no ha salido bien. Creía que se iban a amar y que iban a jugar, pero son animales salvajes. Tengo que pensarlo que están siempre... Tengo que pensar de otra forma. Entonces lo tendré que guardar y como venía haciendo hasta ahora, que no lo guardo para siempre. Lo que pasa es que los otros, para guardar a los otros, tienen que entrar los dos. Entonces cuando los dos se meten en la jaula a los otros, yo ya le echo la cadena y le cierro la puerta y le dejo salir al pequeño. Y va a volar, y va a volar, y va a estar fuera, sí, pero no juntos. Y ya ese se tendrá que quedar ahí y a ver lo que pasa porque estaría fastidiando. Y a lo mejor, si las cosas siguen así, pues se va a tener que quedar todo el tiempo que dure el apareamiento y la cría de los próximos huevos. Porque la otra canaria del otro macho ya está poniendo, ya está en el nido, calentando el nido y haciendo relazos. Nada más por aquí. Un abrazo grande. Gracias por llegar hasta aquí. Seguimos en contacto. Si os quieren mucho, un abrazo grande. Gracias, gracias. Gracias.